Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Silent Niko Hoy toca video del juego de cartas coleccionables de Pokémon Concretamente la expansión de Estudios de Fuego de Pokémon XI Y... vamos a ver Por detrás Una breve introducción Ahí, creo que la vez que lo pause Y nada, vamos a abrirlo Nada, les informo del sobre que contiene 10 cartas Nada de lo que van ya Pero por si acaso Y... Y ahí está el sobre Tenemos a Kangaskhan Tiene un XI Y... ahí se enfoca Ahí como está la introducción No sé si es lo mismo que vuelve detrás Vamos a abrir Vamos a abrir el código online Vamos a abrir el código online Y empezamos Tenemos... Ponita Buniri Spur Spiracy Spiracy Temos al Itleo Fletchender Tenemos una carta entrenador objeto Que es el bloc de amigos Pon dos cartas de partidario En tu pina de descarte En tu baraja Y barajalas todas Esta es la función Aquí está Sneasel Tenemos la carta holográfica de Biggie Y la carta rara es Butterfree Y bueno Esto es el contenido del sobre Ahí está todo No olvides suscribirte al canal para seguir viendo videos de juegos de cartas coleccionables de Pokémon Y denle a me gusta Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!